Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y llevo usando el iPad desde hace muchas generaciones. He usado el Mini, el Pro, el de octava y novena generación y ahora estoy usando el iPad Air que me ha parecido increíble con la inclusión del procesador M1 de Apple. Para mí es el complemento ideal, para mi MacBook Pro lo puedo usar como segunda pantalla inclusive para leer algunos artículos mientras estoy haciendo otras cosas para notificaciones y sobre la marcha es el complemento ideal para el iPhone. Así yo tomo fotos en uno, después simplemente las paso a un formato de pantalla más grande y las edito con aplicaciones de Adobe como Photoshop e inclusive para producir video sobre la marcha es muy rápido con iMovie o con aplicaciones un poco más versátiles como por ejemplo Viva Video, también para crear notas con la aplicación nativa o inclusive para leer y consumir contenidos. Es una maravilla. Muy portátil, muy liviano, muy rápido y la batería le dura un montón. Si se tienen los accesorios del caso, como el Smart Keyboard o el Magic Keyboard es una herramienta muy poderosa. Pero como en Techsetera no se trata solo de lo que pensamos los editores le hemos preguntado a varios amigos ¿qué hacen con el iPad? Hola, soy Mónica Garzón, editor periodista en revista Fucsia y las dos aplicaciones que más suelo utilizar en el iPad son Instagram y las notas en donde suelo escribir mis artículos. Soy Álvaro Montes, editor de Tecnibro, noticias sin crítica de tecnología y las apps que más utilizo en el iPad son Netflix, porque uso mucho el iPad para streaming para ver contenidos audiovisuales y notas por el trabajo periodístico. Esas son las que más utilizo. Hola, yo soy Wilson Vega, soy editor de portal ABCDiario.com Les voy a hablar de cuáles son mis dos aplicaciones más usadas en el iPad. La primera no será la más original, pero es sorprendentemente versátil. Es GarageBand. Encuentro que es una grabadora de audio muy versátil, muy interesante. Y yo la uso para grabar voz, pero me permite ecualizar una cantidad de elementos hasta que queda a mi gusto. Yo solo puedo imaginar cómo la usaría alguien con talento musical, con instrumentos y con intereses en la composición. GarageBand, con el micrófono del iPad, es una muy buena grabadora y un prodigioso editor de audio. La otra es Kindle de Amazon, que es básicamente un e-reader. El Kindle como dispositivo es un aparato fenomenal, pero cuando no lo tengo conmigo, la tablet es también igualmente útil, sobre todo cuando la pongo en modo oscuro, es decir, oscurezco el fondo y la letra queda blanca sobre fondo negro. La idea de sincronizar eso con la aplicación que llevo en el celular y pues con el Kindle, hace que en cualquier lugar yo pueda retomar la lectura de mis libros en donde sea que vaya. Y me da la opción, si quiero, de leer en voz alta, de comprar los libros directamente en la tienda de Amazon. Y la oferta en español ha aumentado considerablemente a lo que era hace algunos años. Esas son mis dos aplicaciones más usadas en el iPad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!